Se ha mejorado el exterior, se ha puesto peritas. Tratamos de que en un término muy corto podamos arreglar un poco la vereda. Tratamos de que esto sea un embellecimiento para la población, para que tenga la población, fuera de la parte política y demás, que sea algo beneficioso. Por eso hemos tratado de poner muchos servicios, servicios de nemonología, cardiología, fisioterapia, psicoterapeutas, una gran cantidad de profesionales espectaculares que no solamente son amigos, sino son buenos profesionales que tienen buenas ganas y buena fuerza de trabajar. En este aspecto se ha crecido, en cuanto a la propuesta de profesionales. Se ha crecido mucho y ya vas a ver también cuando den la información en la parte de farmacia, van a ver cómo se ha acrecentado la cantidad de medicamentos, de leches, para el servicio, para la población en sí. Eso es orgullo porque también está trabajando muy bien la farmacia. Sí, muy orgulloso. Realmente en el poco tiempo que estoy me gusta mucho lo que he hecho, con respecto a lo que se ha hecho, no lo que he hecho, sino lo que se ha hecho. Y tratamos de seguir, no solamente envelleciéndolo, sino también dándole, como dije anteriormente, a la población un servicio de mejor atención. Mejor atención de que no tengan que irse 25 kilómetros o 30 kilómetros para llegarse hasta lo que es el domingo funes o un servicio de la falda, cuando realmente se podrían hacer muchas cosas acá. Tenemos dos grandes profesionales que son bioquímicos, se ha abierto el laboratorio, que me gustaría que el gobierno que venga en el futuro, que lo siga acrecentando y aumentando mucho más, porque eso es lo que necesitan y necesitamos todos, lo de la población, que por un problema de un abdomen simple o agudo, tengamos que ir hasta el domingo funes para diagnosticar si es o no un abdomen agudo o de problema. Que lo podamos solucionar acá. Hay ecografistas, hay ginecólogos, grandes ginecólogos, hay grandes odontólogos, muy buen servicio de odontología. Justamente le iba a preguntar, porque este servicio no solamente queda aquí en torno a lo que tiene que ver con este centro de salud en el centro, sino también lo que se hace en los barrios, ¿no? En los barrios, exactamente. Que incluso si me daban más tiempo, iba a tratar de acrecentar un poquito más los servicios en otros barrios, en los cuales no existe una atención más cercana. Un dispensario chico, pero que podamos hacer algo rápido y que lo podamos trasladar acá. Lamentablemente no tenemos ambulancia de hace muchísimos años, hace que no tenemos ambulancia. Es una ambulancia que usamos un poco de transporte así para buscar leche y demás. Que, bueno, era mi función de conseguirla en el futuro. Pero bueno, todo lo que voy a poder hacer en este tiempo, voy a tratar de aumentar mucho más el servicio de la atención para la población. Trabajando mucho y ampliando cada vez más las prestaciones para que esté todo cubierto. Todo el espectro de análisis que tenga que hacerse, visto, lo vamos ampliando cada vez más. Ahora con el estudio neonatal, le solucionamos a la gente el trámite directamente acá en el dispensario para que se pueda ir a anotar al nene y no tener que trasladarse a otro lado y esperar. Una gran ventaja que a su vez es gratuito, ¿no? Sí, eso es completamente gratuito. Doctora, bueno, un montón de servicios más que se brindan aquí. Como decíamos, este que se está sumando, que es la nueva noticia del Hospital de Niños. Pero a su vez hay muchos análisis que se van a hacer aquí, ¿no? Sí, sí, muchos análisis, todo lo que son de baja complejidad, de rutina y además los especializados en hormonas, como dijo el doctor, los screening neonatales, también todo lo que es serología, para casos de hepatitis, VIH, sífilis, queda abierto a toda la comunidad que se acerque y que sobre todo los que son de HIV son confidenciales y secretos, así que cualquier que se quiera acercar se los puede hacer. Bueno, realmente es amplia la gama de servicios que va a ofrecer este laboratorio, por eso lo destacaba el director del hecho de que mucha gente ya no va a tener que alejarse tanto, ¿no? Sí, exactamente, ya a partir de ahora hay muchos servicios nuevos que se pueden hacer acá. Por otro lado, la atención de obras sociales, eso es importante remarcarlo, ¿no? Sí, obras sociales como PAMI, APROS, OSPEDIC y bueno, va a una varia gama de obras sociales más que nos pueden consultar. Doctora, decirle a la gente, bueno, que use su laboratorio, ¿no? Con orgullo, porque es un laboratorio realmente a la altura y con mucho nivel de un buen servicio. Los estamos esperando para realizar todo lo que haga falta. Logramos con donaciones, muestras médicas, plan nacional y plan municipales, también compras municipales hay muchas. Imagino que esto tiene que ver con un orden, una prolijidad también, vemos que hay mucho control. Sí, organización sobre todo, control de stock, de mucha organización. Bueno, también están planes nacionales que se, digamos, encaminan a través de este lugar, ¿no? Sí, plan... Por ejemplo, contame. Bueno, remediar, que ahora es CUS, más leche, más proteínas, muchos planes. Procordia, Profe, manejamos bastante planes. Nos decís, director, que no hay faltantes, por suerte, hasta el momento están bastante bien, ¿no? Hasta el momento sí están bastante bien, sí, sí, sí. En cuanto a vacunas, ¿cómo se está en el dispensario? Vacunas está bien, está el faltante, que es en toda la provincia, que es la de la meningitis, pero es provincial, digamos. Está pasando en todos lados, digamos. Sí, en todos lados pasa, sí. Bueno, y contame, la gente cuando viene, ¿contenta por el servicio, satisfacción? Sí, por lo menos... ¿Algunos se quejan en algún momento? Se quejan, pero no mucho, no hay mucho queja. La gente se va muy contenta siempre, sí. Bueno, y decirle a la gente que entonces, que tenga conciencia con el uso de la farmacia de Vallehermoso, que está bueno, ¿no? Está bueno, sí, eso le digo siempre, lo remarco, que cuiden esto, que lo valoren, porque es muy bueno, está muy bueno. Bueno, esto funciona, contame, como doble turno me decías. Doble turno, sí, a la mañana y a la tarde.